Una caravana muy particular salió a las calles de Tuxtla Gutiérrez a repartir juguetes, dulces y mucha alegría. Pues de gran esperanza, de alegría también y de que la vida sigue y que tenemos que forjarnos nuevas metas y con la gran ilusión de salir adelante permanentemente, capacitándonos, estudiando y siendo siempre mejores ciudadanos. Estoy muy agradecido con la invitación y vamos a divertirnos un ratito. Muy bonito para los niños, llamativo. Se emocionaron mucho, muy contentos. Son propietarios de unidades MINI que se unieron para hacer que este momento mágico fuera posible. Francamente, el espíritu navideño de concientizar a la gente, el espíritu navideño existe todavía e incurjarle a los niños ese espíritu que no se pierda. Pues para mí es una experiencia muy bonita, porque realmente yo viví el COVID intensamente y este es lo que me dijo. Entonces, pues es gozar de la vida, disfrutar de la vida con lo que nos quede y cuidarnos mucho. Los participantes son coleccionistas de autos, experiencia que comparten como única y superable, solo por la alegría de llevar a las calles el espíritu navideño. Es lo máximo, traer un MINI. Aparte de ello, tengo otros autos clásicos también, pero ahorita por la caravana de MINI, lo tengo que traer este. Es inigualable, es algo fuera de serie. Es desde hace muchos años que tenemos la cultura de la restauración de los vehículos y pues seguimos, seguimos y estamos con el legado. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.